¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que tú puedas realizar una configuración personalizada de tal forma que al ingresar los datos se vaya pintando, se vaya rellenando de acuerdo a lo que tú has configurado previamente. Aquí la parte del número lo vamos a hacer que sea automatizado, seguidamente vamos a ingresar el nombre y el cargo y la parte de sueldo vamos a configurarlo de otro color. Elegimos entonces aquí en la parte final una fila como un límite solamente para efectos del ejemplo, seguidamente hacemos lo siguiente, voy a elegir esta primera parte, nos vamos aquí en inicio a formato condicional, nueva regla y aquí elegimos la segunda opción, aplicar formato únicamente a celdas que contengan, en este caso sin espacios en blanco, entonces ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir la parte, aquí tenemos la primera parte que corresponde a la fuente, podemos elegir el color de la fuente, ahí en negrita, en cursiva, en estilo normal, depende de la configuración que quieras darle, seguidamente aquí en la parte de borde, a medida que nosotros ingresemos los datos, se va a ingresar los cuadritos de forma automática y en la parte de relleno cuando se haya ingresado los datos, estos se van a pintar de forma automática. Aquí hay más colores también para que puedas elegir, ahí por ejemplo, y damos a aceptar. Ya tenemos configurada entonces la primera parte y seguidamente voy a elegir la última columna que corresponde al sueldo, vamos a formato condicional, nueva regla y hacemos lo mismo, aplicar únicamente a formatos de celdas que estén sin espacios en blanco, le damos a formato, vamos a elegir otro color, igual también un cuadro automático, la fuente en negrita, y aquí tenemos el tipo de número, en este caso como el sueldo, vamos a elegir para que se ingrese en un tipo de moneda, vamos a aceptar y ahora como puedes apreciar vamos a ingresar el número 1, nombre, José, el cargo, gerente y el sueldo, 2500. Ahora vamos a automatizar un proceso más, la parte que corresponde a los números, para que se vaya numerando de forma consecutiva y automática, cuando nosotros ingresemos el nombre, el cargo y el sueldo. Entonces podemos utilizar esta función igual si, abrimos paréntesis, si la parte de nombre es diferente de vacío, entonces utilizamos la función fila, abrimos, cerramos paréntesis, y elegimos el signo menos, y en este caso como quiero que empiece la numeración desde el número 1, entonces lo reducimos desde el número 3, en este caso sería menos 3, caso contrario, vacío, cerramos paréntesis, arrastramos nuestra fórmula, y ahora sí, ya lo tenemos de forma automatizada, vamos a ingresar los siguientes nombres, por ejemplo, Marcos, el cargo vendedor, y su remuneración, 1800. Sofía, administradora, y el sueldo, 2300. Y como puedes apreciar, a medida que nosotros vamos ingresando los datos, se va llenando los cuadros, y también se va pintando el relleno de forma automática. Como siempre, tutoriales simples, sencillos, pero de gran ayuda para todos ustedes. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita, que pronto estaremos subiendo más contenido. Hasta pronto.